Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Agustín López y desde Mar de Plata, Argentina, esto es The Billions. Bueno, en el día de hoy viene un video bastante importante. Una pregunta que tenemos muy seguido con Pablo en lo que es el grupo de Telera es qué proyectos recomendamos o capaz nos comparten un proyecto y nos preguntan si está bueno, si no está bueno, si deberían invertir. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es darles las herramientas para que ustedes con esto puedan decidir si conviene realmente hacerlo o no conviene. Ustedes saben que día a día son más y más las monedas que aparecen listadas. Obviamente escoger una de todas estas siempre resulta difícil, por eso siempre aclaro que para mí lo mejor es dividir el capital y poder invertir en varios proyectos, tener un porfolio variado con diferentes riesgos. Pero en el caso de hoy ya tengo elegida una criptomoneda en particular. Como ejemplo voy a estar utilizando para hoy Lit, Lit Entry. Es una moneda que se listó en lo que es el Launch Pool de Binance en el día de ayer. En el grupo de Telera estuvimos hablando de esto. Yo en mi caso aporté en el pool con BNB. Por el momento voy generando 0,1378 Lit. Así que vamos a utilizar como ejemplo esto. Si todavía no hay este video de cómo utilizar lo que es el Launch Pool y obtener ingresos pasivos gratis, te recomiendo ya que lo busques en nuestro canal. Ahora sí comencemos. Primero que nada creo que tendríamos que ver lo que sería la página de proyecto. En este caso estamos acá. Vamos a subir. Esta sería la página de proyecto. Esto es fundamental porque va a ser una especie de puerta hacia enlaces que a nosotros nos va a servir para analizarlo. Generalmente acá tenemos el White Paper. En este caso tenemos algo que se llama Light Paper. Es decir, sé que todavía el White Paper oficial no salió. Es una especie como de beta de lo que sería el White Paper. Esto es muy importante porque justamente lo que se va a hablar ahí es qué utilización tiene. O sea, más allá de los datos que aparezcan acá, se va a hablar más concretamente qué uso va a tener. También se va a hablar de todo lo que es la economía, de cómo funciona, cuánto hay en total en circulación de unidades, si va a haber algún tipo de quema, si va a haber algún tipo de inflación, algún tipo de staking, lo que sea. Cualquier dato necesario para entender lo que sería la parte económica de este proyecto, la van a poder encontrar generalmente o en el White Paper o en este caso en el Light Paper si es que ya está todo desarmado. En este caso algo que me llamó la atención es que cuando bajé no encontré información sobre ninguno de los miembros. Eso quizás ya es un punto medio negativo porque siempre está bueno saber quiénes están conformando el proyecto. De todas formas les adelanto que acá abajo cuando encontré lo que serían las redes sociales y fui a su Twitter oficial, acá mismo pude encontrar el equipo, así que ya vamos a estar con eso. Acá mismo tengo abierto lo que es el Light Paper. Como yo les decía, tenemos información un poco más detallada. En este caso nos habla del concepto que quieren formar con este token. Si bajamos un poco más, no vamos a hacer un análisis ahora mismo porque perderíamos mucho tiempo, pero esto es importante que lo lean. Si ustedes no saben inglés, utilicen algún tipo de traductor porque es fundamental que lo entiendan antes de invertir en algún proyecto. Léanse siempre el White Paper. Acá como les decía, todo lo que es el lado de cómo se va a administrar la economía con este token. Cómo funciona, si hay algún tipo de staking. Acá me está hablando de lo que son depósitos en DeFi. Todo esto es fundamental para que ustedes tengan un panorama general de cómo funciona, si. Es muy importante que ustedes entiendan el proyecto antes de invertir. Y todo tipo de información. Acá tenemos una especie de roadmap que también me llamó la atención. Yo generalmente esto lo veo en lo que son las páginas principales, si. Quizás después lo agregan cuando salga ya oficialmente White Paper. Pero vos en muchos proyectos entras en la página y ya acá mismo te figura lo que vendría a ser el roadmap. Así que eso es algo que llama atención. Justamente acá tenemos todo lo que son las cosas que planean lograr, si. Obviamente esto puede modificarse. Tengan en cuenta eso ya que estamos hablando de un White Paper. No es un White Paper oficial. Así que puede haber algún tipo de actualización. Eso siempre lo pueden observar siguiendo las redes oficiales del proyecto. Es fundamental que traten de tener alguna cuenta de Twitter o seguirlos en Telegram, en el canal de Telegram o lo que sea del proyecto que quieran invertir para que no se les pierda cualquier tipo de noticia. Con respecto a lo que sería el Twitter, acá abajo justamente vi que me direccionaba hacia lo que era el Twitter oficial. Acá mismo encontré lo que les decía del equipo. Así que vamos a ver. En mi caso ya me tomé tiempo de buscar el nombre de uno de estos miembros. En este caso el SEO. Entonces yo me fui acá a Google y me encontré con su Linked ID. Acá mismo yo pude observar algo que no es para menos importante y es todo lo que serían los puestos o los trabajos que él estuvo haciendo. Entonces en base a esto yo puedo tener una opinión de qué tipo de experiencia tiene esta persona y si realmente es capaz de ser en este caso el SEO de este proyecto. Esto es muy importante que siempre lo busquen. Fíjense que acá me está hablando justamente de que está en Berlín, en Alemania y en esta imagen que ellos mismos subieron a lo que sería su Twitter. Me está hablando de que en este caso están en Berlín, Alemania. Entonces esto es importante porque es información que empieza a coincidir muchas veces en proyectos que son scam o que son algún tipo de estafa. Puede pasar que los datos no coincidan y ahí es cuando las cosas empiezan a hacer ruido. Por el momento con este proyecto todo pinta bastante bien. Otra cosa fundamental del proyecto y que esto lo mencioné en uno de los encuentros virtuales que tuvimos con Pablo y la comunidad de Billions a través de un Meet es justamente lo siguiente. Cómo es importante el tema del GitHub. Vos con GitHub podés ver qué tanto están avanzando en todo lo que es código, si hay algún error, si se pudo solucionar. En este caso fíjense que ya acá hay un nodo de lo que sería el proyecto que fue actualizado hace una hora. Es decir, estar actualmente trabajando en esto. Fíjense que acá tenemos un par de funciones más. Esto es bastante importante. Y por el momento ocho personas son las que están trabajando en lo que sería este proyecto o al menos en el código. Acá mismo ya podemos encontrar a la persona que hemos buscado. Así que podemos ver obviamente que también está colaborando con el código. Eso también vuelve a, como decía hoy, hacer que la información empiece a coincidiendo. Y es muy, muy importante. Acá abajo tenemos lo que sería un link a Medium. También yo creo que Medium es muy, muy importante. Personalmente lo uso cuando sigo proyectos porque es la forma que ellos tienen de poner quizás un texto un poco más alargado que te permite Telegram. Y explicar bien en detalle qué es lo que están haciendo, cómo son los avances. En este caso fíjense que estará hablando de Launchpool, de Binance, que es justamente lo que estoy haciendo acá. Y está explicando cómo hacer para conseguir lo que sería el token lead haciendo staking con o BNB o DOT o BUSD. Recuerden que yo estuve revisando y en el grupo también puse BNB es justamente el que más porcentaje está dando. Es decir, el que más retorno está dando de las opciones para hacer staking. Así que si ustedes tienen BNB quietos recuerden que pueden directamente depositarlos acá y gratuitamente van a empezar a recibir lead. Por último y no menos importante lo que es Telegram. En este caso fíjense yo no entré todavía a grupo pero ya podemos ver que tiene más de 8000 miembros. Lo cual es un número bastante bien sobre todo por un proyecto que está por salir. Mil personas están conectadas. Todo esto justamente nos habla de que hay una comunidad expectante con lo que va a pasar. Acá mismo yo ya entré a lo que es el Telegram. Pueden observar que para esta hora estoy grabando este video a las 8.24. Y tenemos un movimiento de 8.23, 8.21, 8.20. Es decir, es un grupo que se está moviendo. Lo más probable es que también sea en parte por el tema de Binance Launchpool. Hay muchos usuarios que van a estar interesados. De hecho yo conozco este proyecto justamente por Binance Launchpool. Pero eso también habla un poco de que hay cierta comunidad que podría efectivamente empezar a holdear este token. Y en sí hacerlo también, ayudar también a que crezca. Bueno eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda el video. Recuerden que puede llegar a ser que algún dato específico que yo les demostré acá no lo encuentren. Eso no quiere decir que el proyecto sí o sí sea un scam, pero estén atentos. Si hay datos que no empiezan a coincidir y hay más de una cosa de las que mencioné que no pueden encontrar, tengan mucho cuidado cuando invierten, termina siendo más alto riesgo. Hay proyectos donde no se conoce directamente quién está detrás del equipo, usan pseudónimos y todo eso conlleva riesgo. O hagan sus análisis bien, en profundidad. Siempre revisen estos puntos que yo mencioné y traten de estudiar, como les decía, leyendo el white paper o el white paper o lo que tengan disponible. Todo completo para de esa forma entender todo lo que son temas inflacionarios y deflacionarios de la moneda. Que es justamente lo que después te da el valor. Así que no dejen pasar eso. Recordá que tenés todas nuestras redes sociales acá abajo. También tenés nuestro link de Telegram. Te podés unir completamente gratis. Y te recuerdo que te podés suscribir acá abajo para estar al tanto de todos los videos que subimos diariamente a TheVinions. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.